Estamos en el Distrito 3, en la Unidad Educativa Martín Cárdenas Hermosa y hemos escogido esta unidad educativa para hacer la inauguración del año escolar de la gestión 2020 porque también tenemos que entregar importantes obras, como es el caso de este timblado que al municipio le ha costado alrededor de 479 mil bolivianos, casi medio millón de bolivianos. Sin embargo, también es importante mencionar que en esta unidad estamos preveyendo con el ajustado 1 poder realizar la construcción del laboratorio de física y química que va a superar el medio millón de bolivianos otra vez en beneficio para todos nuestros estudiantes, sobre todo de secundaria, que van a poder disfrutar de esta obra. Al mismo tiempo queremos informar a toda nuestra población alteña. Estamos iniciando una primera fase de dotación de internet gratuito para nueve unidades educativas que nos va a permitir poder acceder a todo lo que significa el trabajo educativo, tanto de los estudiantes como de los profesores. Agradecidos porque es un compromiso cumplido después de tanto sacrificio. Se ha logrado conseguir una obra grande para un colegio grande. Usted ve los resultados. Ahora tenemos un timblado para un colegio digno. Realmente ha coincidido con la inauguración. Esta obra ha sido anhelada prácticamente por más de 10 años. Se ha logrado concluir con gestión, con coordinación. Y quienes son los más beneficiados son los casi 4.500 estudiantes que tiene toda la comunidad educativa.